El gobierno del estado y el federal realizaron entrega de apoyo a los habitantes del municipio de Benito Juárez en la comunidad de Hacienda de Cabañas, la más afectada por la inundación de la lluvia del pasado domingo. Autoridades de la Secretaría de César del Estatal y la Delegación Federal en la entidad hicieron entrega del programa de empleo temporal para ayudar a la economía de más de 2.000 familias de Hacienda de Cabañas, donde además la presidenta Elis Guerrero entregó 226 lentes para estudiantes que perdieron sus anteojos durante la contingencia. En el evento donde se esperaba la presencia del gobernador y su esposa se informó que se canceló por un problema que presentó el helicóptero, por lo cual compartió al mandatario estatal en una llamada telefónica durante el evento de la entrega de apoyos. El delegado federal de César del Sol en Guerrero, Armando Soto Díaz, destacó la oportuna intervención en respuesta del gobierno estatal y federal para ayudar a las familias afectadas, para lo cual se da seguimiento con la apertura de la campaña de prevención del dengue, chikungunya y zika, vía aérea y terrestre en las zonas inundadas. Asimismo, se dio banderazo de partida a 120.000 toneladas de alimentos para 41 comedores comunitarios de la región de la Costa Grande, afectados por las lluvias, de lo cual comentó lo siguiente. Por eso quiero decirles que el día de hoy venimos a darles incluir todos estos apoyos que desde el primer día se entregaron. Y el día de hoy quiero anunciarles que vamos a apoyar en mano propia a más de 2.000 afectados y que se van a entregar aquí el día de hoy, en Saquenónimo, y van a sentir esa mano amiga del gobernador Héctor Arrudillo y del gobierno federal. Agregaron que la zona se está atendiendo por SICAED para regular el flujo de agua estancada en los arroyos de la comunidad y mantenimiento del puente provisional en la entrada de la población. Desde San Jerónimo de Juárez, Francisco Magaña, Radio y Televisión de Guerrero. Gracias. 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 Gracias.